Existe un hecho que nadie puede negar Y este es que Jesucristo necesitó Por eso, hoy nos hemos reunido para celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar ¡Celebra con nosotros! Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Él vive, Él vive Y por siempre, Él reinará Él vive, Él vive Vamos a celebrar ¡Celebra con nosotros! ¡Celebra con nosotros! ¡Celebra con nosotros! Corre por las calles Con la promesa en su interior La mueve el recuerdo De la mirada del Señor Entrando a la tumba Encuentra que Aquella tierra se removió Y escucha un ángel que dice ¡Mira, aquí no está! ¡Se levantó! ¡Celebra con nosotros! Él vive, Él vive Y por siempre, Él reinará Él vive, Él vive Y cuando se celebran, nuestro Señor resucitó Y las mujeres la noticiaban, Jesús resucitó Pero igual no recordaron, la promesa de Jesús Seguro que esos dos, jamás habían corrido así Llega Juan Pedro, no quiere entrar y pregunta que hay Y Pedro le dice el vive, el vive Todos tienen que saber que el vive Jesús Cristo vive, el vive Y cuando se celebran, nuestro Señor resucitó Celebran a Cristo, celebran Celebran a Cristo, celebran El vive, el vive, y por siempre el reinará, el vive, el vive, Cristo resucitó por su ciudad, y por siempre el reinará. ¡Ceredad! ¡Ceredad! Me celebra el Señor Jesús, Él ha vencido a la muerte, ¡Ceredad! Me celebra Jesús, Él ha resucitado, ¡Ceredad! Él ha resucitado, así dice su palabra, y su palabra es verdad, ¿cuántos lo creen? ¡Ceredad! ¡Ceredad! Alumbra mi andar, es la verdad, tu palabra Señor. Dulce es a mi paladar, gozo es a mi corazón, pura es, alumbra mi andar, y es la verdad, tu palabra Señor. Palabra que no vuelve vacía, palabra, palabra que no pasará, por ella fue creada la tierra, y el de la guarda no morirá. Dulce es a mi paladar, gozo es a mi corazón, pura es, alumbra mi andar, y es la verdad, tu palabra Señor. ¡Ceredad! Palabra que no vuelve vacía, palabra que no pasará, palabra que no pasará, por ella fue creada la tierra, y el que la guarda no morirá. ¡Cuántos aquí guardan su palabra! ¡Ceredad! Palabra que no vuelve vacía, palabra que no pasará, palabra que no pasará, por ella fue creada la tierra. Palabra que la guarda no morirá, palabra que no pasará, palabra que no pasará, no, por ella fue creada la tierra, y el que la guarda no morirá. Mamás Así Tu palabra Señor Tu presencia contemplar Adorarte mi Jesús En espíritu y verdad Vivir en comunión Tener intimidad Contigo hoy Señor Tu presencia contemplar Adorarte mi Jesús En espíritu y verdad Vivir en comunión Tener intimidad Contigo hoy Señor En tu presencia quiero estar Contigo habitar Para siempre Señor En tu presencia quiero estar Contigo habitar Para siempre Señor Tu presencia contemplar Adorarte mi Jesús En espíritu y verdad En espíritu y verdad Vivir en comunión Tener intimidad Contigo hoy Señor Contigo hoy Señor En tu presencia quiero estar Contigo habitar Para siempre Señor En tu presencia quiero estar Contigo habitar Para siempre Señor En tu presencia quiero estar Contigo habitar Para siempre Señor Yo les doy autoridad de hollar serpientes y escondones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada les dañará Porque yo les he dado la victoria Sobre Satanás y sus huestes de maldad Él me ha dado autoridad No hay potestad que me pueda derrotar Él me ha dado autoridad No hay potestad que me pueda derrotar No hay potestad que me pueda derrotar Él me ha dado la victoria No hay potestad que me pueda derrotar 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 Todo poderoso reinará En un trono de ira De aceptar la majestad Has amado la verdad Resechaste la maldad Cielo y tierra pasarán Más de un permanecerás, por los siglos de los siglos reinarás Majestad, los de tu victoria adenunciaré, se ha exaltado, todopoderoso reinará Majestad, los de tu victoria adenunciaré, se ha exaltado, todopoderoso reinará En un trono de equidad, te has sentado en majestad, has amado la verdad, desechaste la maldad Cielo y tierra pasará, más tu permanecerás, por los siglos de los siglos reinarás Majestad, los de tu victoria adenunciaré, se ha exaltado, todopoderoso reinará Majestad, los de tu victoria adenunciaré, se ha exaltado, todopoderoso reinará En un trono de equidad, te has sentado en majestad, has amado la verdad, desechaste la maldad Cielo y tierra pasará, más tu permanecerás, por los siglos de los siglos reinarás Majestad, los de tu victoria adenunciaré, se ha exaltado, todopoderoso reinará Majestad, los de tu victoria adenunciaré, se ha exaltado, todopoderoso reinará